con esta noticia que tiene que ver con un accidente. Las imágenes son muy fuertes porque es un automóvil que envistió contra un camión de gran porte. Mirá lo que fue. Tremendo este percance. Dejó a una persona fallecida. La acompañante que iba en ese automóvil también quedó con graves lesiones. Esto ocurrió ahí en zona de Concepción, como te decía, José Luis Arce es el nombre del fallecido. José Luis Arce, una persona muy joven que iba al mando de este vehículo y la colisión se dio prácticamente de manera frontal. Tenemos algunas entrevistas que dan cuenta justamente de los detalles de cómo habría ocurrido y además también la asistencia para estas personas al momento de rescatarlas de los hierros retorcidos de cómo quedó este automóvil. El automóvil salió repentinamente de su carril yendo a chocar en forma frontal por el vehículo de gran porte, de cuya consecuencia usted tiene a la vista daños materiales y un fallecido. Se le practicó la prueba de alcoholemia al señor Gabriel Huachidez, que es el conductor del vehículo de gran porte, con resultado negativo 0, 0, 0. Así también una persona con múltiples heridas, fracturas, según lo que pudimos visualizar. Se trata de una persona femenina, Nayeli Luján, de 21 años. La persona fallecida quedó atrapada. La otra se le sacó rápidamente gracias a la ayuda de bomberos voluntarios que le auxiliaron. De repente, estamos encerrando a un mes y el alpe de acceso, pero, no sé, auxiliar, pero está un motor ahí, güey. A ver, ¿qué sucede? A frenar, pero no, yo fui, lo que está ahí. ¿A un estero? A un estero ahí. ¿Y no frenáis ahí? Si ustedes se aprendan. La legalmente no pillé, yo frenaba, yo estaba no frené, porque una vez que en ausencia, yo ya... ¿Cómo va la velocidad controlada? Sí, tengo. ¿Un kilómetro más o menos, calcula eso de ello? ¿Qué pasa? En el momento. En el momento. En el momento. En el momento. Bueno, tres por día casi estamos teniendo, Blanca. Tremendo, entre suicidios y sucesos vehiculares, Mariano, las cifras son terribles y todavía estamos entrando en el peor trimestre, que es rumbo a fin de año. Y vos sabes, Mario, que no sé, o sea, comenzaste el programa diciendo, pero no sé cómo lo siente la gente, que está ahí teniendo el movimiento, andamos cada vez, ya parecen más apurados, es como que se siente ese ritmo de fin de año, ¿verdad? En este caso, una tragedia rutera, rutas del interior, que por cierto, también tienen un alto tráfico, o sea, ya no es una cuestión de que las rutas nacionales son solamente para uso de camiones, sino que cada vez hay más personas que pueden acceder a un vehículo, se carga más el tránsito y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tengan tranquilidad porque hay muchos camiones ahora en ruta porque están viniendo para bajar su mercadería en los silos y también en los puertos para la exportación, desesperantes están todas las rutas ahora. El otro día, el famoso desvío Cacupé, que ahora está tan lindo, ya después de subir el cerro, ¿se acuerdan que hubo esa apedreada contra la caminera? Ahí murió una familia en moto, porque también está el transporte de personas en moto, que es muy típico en las compañías del interior. Que te salen ahí a la ruta grande. Ellos salen, claro. Ellos se mueven, ¿verdad? Son a colegios, escuelas, mercados, en moto. Tengan zapatillas japonesas, short. Apetente, Mario. Sí, acá no me voy. Y va con la señora y las hijas. Y pasan estos camiones. La señora que nunca hizo curso para manejar moto, que compró nomás a cubotita y empezó a practicar ahí en su barrio. Por eso, eso dentro de los caminos vecinales todavía es, pero en la ruta se vuelve muy peligroso. Sí, estos camiones no frenan así nomás, son frenos de aire. Estos camiones difíciles que frenen una vez que ya están cargados y embalados. Pero acá aparentemente, según decía el de la patrulla caminera, el auto fue el que perdió el control y fue a chocar frontalmente. Fíjense el golpe. Y los rostros que mostramos al lado son las víctimas que a veces duele mostrar, pero es la realidad dura de esta desgracia. Tenemos que levantar el pie del acelerador. Vamos viviendo.